Hola, estamos en el mercado a través de Richmond Market y quiero ir a ver si están los animalitos allá atrás. Voy a pasar por aquí y luego vamos a ver si están los animalitos. Porque la última vez como estaba lloviendo casi no había, casi no estaban afuera, miren. Ya tienen hasta la música de navidad. Tengo que quitarme de aquí. Aquí porque la música no se puede con el YouTube. Mira, las cebollas, qué bonitas. Ahora vamos a ver a los animalitos. Vamos a ver aquí qué están haciendo. Están arreglando. Mira qué bonito. Está precioso esto. Ellos sí se esmeran con cositas así siempre. Hola. ¿Dónde está la camioneta que se robaron? ¿Ya no la tienen aquí? ¿La camioneta? Sí, la camioneta que tienen aquí. La camioneta que se robaron hace un año y medio hace. ¿Sabes si todavía está aquí? Sí, el viejo, viejo que se paró aquí. ¿La camioneta? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ai, no. no hay idea, no hay idea? ya, sé que ellos lo trajeron pero sé que lo estaba en Facebook y dijo que lo robaron en el medio de la noche tal vez preguntarles a alguien ya, quería verlo, para que tengo en la película ya, creo que el manager, ella está ahí ok, 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 me lo siento por hablar con ti en español no, no, no ok, ¿qué estás haciendo aquí? no, estoy tomando un subjetivo oh, es así, el subjetivo oh, wow ¿sabes que en mi país, esto se ve como papayas? sí, sí, el árbol es como papayas y pequeños papayas ¿es de México? sí, de México oh, eso es genial, cómo hacen esto no lo sabía sí creemos en nuestra propia vida oh, wow y son tan agradables sí yo los horno, los horno es tan hermosa es tan hermosa es tan hermosa ok, gracias bye 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 bueno estoy hablando en español pero no es mexicana ni es hispana es de India sí no sabe de qué le estoy hablando porque ella no sabe de la camioneta que que se llevaron de aquí pero vamos a ver si hay más animales ahora aquí pero yo creo que ya no hay ah están ahí afuera, sí vamos a verlos vamos a verlo vamos a verlo por aquí así como les decía estoy estrenando el gopro así ahora me están me están viendo diferente me ven ahora con con este palo en la mano azul mis botas se van a ensuciar aquí miren ah no es cemento solo son unas hojas ok qué bonito miren están todos están como que les están dando clases de algo todos están escuchando miren qué bonitos están hablándoles están escuchando todo miren 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 ahí arriba están los papitos miren los papitos ahí ya saben que los patos más bonitos son los machitos las hembras desgraciadamente no, pero siempre están bonitas miren que bonitos y aquí están todos los animalitos y allá está el grande están disfrutando el sol y la comida miren que preciosos y el gallito con su señora esposa si, ya lo vi con su señora esposa se están bañando así se bañan ellos en la tierra y luego se quitan se quitan las plumas, me imagino que ya no no sé, algo están haciendo quitándose las las pulguitas o algo miren que lindo con su esposa el gallito y su esposa señores no tienen privacidad ustedes porque los estoy filmando bañándose sí ándale señor mira, ya viene el pleitisto ya me vio como que no le caigo muy bien el caminar pero farrandón así bien miren fanfarrón perdón fanfarrón farrandón ay Dios mío ah, tenía sed ya hay más gallitos allá atrás y estos siguen bañándose qué bonito señores bañense ya están preciosos me voy a acercar por aquí a ver qué a ver qué onda si me dejan pasar por acá ah hello se va la señora ya miren los los patos jaja están volando ay qué lindo bueno pues entonces me quito de aquí miren allá están los gallinas y los y los gallitos que preciosos están miren el gallo blanco ese es mi favorito es que me gustan jugueros jajaja ahí está el gallo blanco está bonito todo calmarito aquí precioso y ahí viene más gente para ver los animales te están tomando un SCREEEEEE jajaja 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 hola 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 oh miren este es que grandote esta aqui wow parece que es la hora de de asiarse todos, ¿verdad? Y aquí hay más animales y miren allá atrás. Ah, qué bonito. Pero ahí no se puede porque están cortando árboles. Entonces, para su seguridad, no le va a pasar a nadie. Hola. Está preciosa. Miren qué grande el gallo ahí abajo. Y esta es una gallina, ¿verdad? Es una gallina. Y la de abajo es un gallo, creo. Sí. Bueno, señores de YouTube, amigos, hasta luego. Bye, bye. No olviden de suscribirse y darle like a mi canal, por favor. Se despide de ustedes su amiga de siempre, su nueva amiga de YouTube, simplemente María. Hasta luego.